La extensión para la línea sática. Para nosotros, nosotros tenemos que tenerlo así. Porque cuando los jumpmasters están mirándolo... ¡Ten minutes! ¡Ten minutes! Los paracaidistas que estuvieran en la parte de adentro del centro, se pararían. ¡Sí, sí! ¡I'm going to give them the command to hook up! ¡Sell out for a good check! ¡Ok! ¡All ok, John Master! ¡Relax, go! ¡Go, go! 100.000 100... ¿15? 100.000 ¿15? 10 minutos 10 minutos ¡10 minutos! Ok, ya. Next, jumpers will get a good grip. Red light, red light, red light, red light, red light. The road is big for the city. That's for the city to be able to stay free. If you don't have any choice. RUNS The road is going to be outside. The road is going to be outside. This road is going to be outside. The road is going to be outside. The road is going to be outside.